Me pasó algo parecido en el vídeo. Lo primero que hice fue enviar un correo electrónico a la FAA para informarles de lo que había visto y de que tal vez fuera un peligro para la seguridad. Hay mucha gente afirma haber visto ovnis y extraterrestres, pero la mayoría de las veces estos avistamientos resultan ser bulos o difíciles de probar. E inmediatamente me puse alerta. Algún objeto se acercaba por debajo de mí. No verificable, no identificable, pero inegable. Sin embargo, los avistamientos de pasajeros sentados en aviones pueden cambiar tu opinión sobre los ovnis. Gary, ¿qué es eso? No sé lo que hice. Acompáñenos a ver 20 pasajeros que filmaron ovnis mientras viajaban en avión. 20. Michelle Reyes' Ovni. Un misterioso objeto avistado en los cielos de Nueva York ha sido clasificado como otro objeto volador no identificado. Michelle Reyes, a bordo de un vuelo comercial, declaró haber avistado un extraño objeto desde su ventanilla, cerca del aeropuerto La Guardia de Nueva York. Afirmó haber visto un cilindro volador y publicó un vídeo en Internet. Dijo que se puso en contacto con la Administración Federal de Aviación para ver si se trataba de una amenaza para la seguridad. Pero aún no tiene noticias. Thomas Wehrman, director estatal de la red mutua ovni de Ohio, examinó la cinta y aportó su opinión sobre el objeto no identificado. Vio que el objeto oscuro parecía estar viajando a una altitud de aproximadamente 2,500 pies. Y estaba cerca del avión cuando se acercaba al aeropuerto para aterrizar. Los drones no pueden volar a esa altitud, al menos legalmente. ¿Era un pájaro o un ovni? El señor Wehrman, que lleva años examinando los cielos en busca de pruebas de visitas extraterrestres, cree que el objeto no identificado podría suponer un peligro potencial. Estaba particularmente intrigado por la extraña forma esférica del objeto, que justificaba una mayor investigación. Señaló que el objeto no se parecía a un avión comercial porque carecía de alas y cola. Según él, el avión en el que viajaba la señorita Reyes se encontraba a unos 15 minutos del aeropuerto de la Guardia y probablemente volaba a 230 millas por hora cuando se grabó el vídeo. DS9, ovni captado desde un avión Corea del Sur. Un pasajero de avión captó imágenes de un misterioso objeto blanco ovalado que sobrevolaba Seúl, Corea del Sur. El vídeo se ha hecho viral en Internet y muchas personas han ofrecido interpretaciones de otro mundo. El vídeo del ovni se publicó en YouTube y ha sido visto millones de veces. Algunos comentaristas sugieren que se trata sin duda de una nave extraterrestre, mientras que otros afirman que es falso. Otros sostienen que no es ninguna de las dos cosas, sino más bien un objeto real. Como una bolsa de plástico al viento, un paracaídas visto desde arriba o una gota de agua en la ventana que parece inusual desde ese punto de vista. Aparte de la caza desenfoque del camarógrafo, la grabación plantea dudas sobre su veracidad. Para empezar, el vídeo está incompleto. Fue alterado a propósito para omitir ciertos hechos. Lo sabemos porque la grabación comienza cuando ya está en marcha, con el ovni bien encuadrado en la esquina inferior derecha. La cámara de vídeo no se encendió inesperadamente para captar esa escena. Debió de haber material filmado en los primeros segundos tras encenderse la cámara o cuando el fotógrafo apuntó la cámara por la ventana. Esta forma de edición selectiva es habitual en los vídeos de engaños sobre ovnis. También está el hecho de que el cámara tarda unos 7 segundos en mencionar el ovni a su compañero. No cabe duda de que es visible y sería difícil mantener en secreto tu reacción si estuvieras observando mientras grabas. Lo más extraño es que, a pesar de ver claramente el ovni, el cámara no intenta perseguirlo cuando se aleja y desaparece de la vista. En su lugar, graba el mismo trozo de cielo durante los últimos 10 segundos del vídeo. Aunque estas señales internas indican que algo va mal en la grabación, la cuestión sigue pendiente. ¿Era un objeto real? Algunas de las explicaciones más comunes no se ajustan a los hechos. Una bolsa de plástico, por ejemplo, es improbable que alcance esa altitud y un paracaídas no puede moverse como se ve en el vídeo. La mejor explicación terrestre para el ovni es que se trata de una gota de agua en el exterior de la ventana que es empujada hacia arriba por el flujo de aire desde debajo del fuselaje. Esto podría explicar por qué el ovni está desenfocado, porque está muy cerca del objetivo. Sin embargo, no explica por qué el ovni parece tener una forma consistente. Las gotas de agua, sobre todo cuando están sometidas a alta presión, se distorsionan y producen estelas de gotas al desplazarse por una superficie plana. Este no lo hace. En nuestra miniatura, podemos ver una nave espacial de aspecto típico, como las que vemos a menudo en las películas de Hollywood. ¿Es real? ¿O salió directamente del plan 9 del espacio exterior? DSC-Ocho, ovni en el cielo, España. Tras el último anuncio oficial de la NASA, nuestro planeta se ha convertido en una gran fuente de ansiedad. Los avistamientos de extraterrestres han despertado el interés de la gente durante años. Pero estas imágenes parecen ser auténticas. Un pasajero de un avión en España captó imágenes de una nave alienígena con forma de prisma en el cielo. Al menos 150 personas iban a bordo y... La catástrofe que podría haberlos acabado se evitó en el último momento. Los pilotos admitieron que el extraño objeto se acercaba a ellos a una velocidad extraordinaria, pero pudieron maniobrar en el último momento. DSC-Ocho. Extraño avistamiento de un ovni en pleno vuelo asusta a los pasajeros de un avión. Un pasajero de un vuelo a Grecia grabó imágenes de lo que parecía ser un ovni volando junto al avión. Carrie Forides, un pasajero del vuelo, hizo públicas las imágenes que captó desde la ventanilla del avión. Desde entonces, el vídeo se ha hecho viral y personas de todo el mundo han reaccionado de maneras singulares. Muchos no estaban convencidos, afirmando que se trataba de una estela de humo de otro avión de pasajeros. En cualquier caso, estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que las cosas extrañas que vuelan cerca de nosotros a 30,000 pies no son muy atractivas. No estoy seguro de usted. Pero si viera esto al lado de mi ventana mientras estoy en un avión, me habría asustado un poco. DSC-Pasajero de un vuelo comercial capta. Vídeo de un ovni. Un vídeo de un posible ovni ha despertado el interés de los internautas al hacerse virales las imágenes de un extraño objeto metálico que pasa volando junto a un avión. El vídeo viral, captado por un pasajero de avión, muestra un cielo en calma con espesas nubes blancas, seguido de un misterioso objeto. El objeto se desplaza en el aire sin ayuda, siguiendo un rumbo perfectamente recto, sin cambiar de ángulo ni de dirección. El pasajero, que filmaba desde el avión mientras volaba de Bogotá a Salento, hace un acercamiento al objeto plateado brillante cuando pasa junto a la ventanilla del avión. Quince. Un pasajero filma un ovni desde la ventanilla de su avión. Un pasajero se quedó atónito al ver cómo un misterioso avión se partía en seis pedazos y luego desaparecía mientras lo observaba desde la ventanilla de su avión en pleno vuelo. Lucas Kim volaba a Tailandia desde su casa en Seúl, Corea del Sur, cuando observó lo que supuso que era otro vuelo cercano. No es habitual ver otro avión volando junto al propio, así que sacó su teléfono y lo grabó en vídeo. Cuando miró más de cerca, vio que no era un avión, sino seis vehículos distintos. Parecía un resplandor verdoso amarillento palpitante. Independientemente de si era la luz del sol reflejada en el ala y el cristal o el reflejo de una cafetera entregada por una azafata, el señor Kim está seguro de que vio algo inusual. En el vídeo, el supuesto ovni aparece como un punto blanco lejano más allá del ala de su vuelo de Jeju Air. Sin embargo, a medida que se acerca, se hace evidente que hay múltiples puntos de luz que se mueven de una manera que ningún avión ordinario puede. Momentos después, se dividen en pares y desaparecen de la vista. En todos sus viajes, nunca había visto nada parecido. Algunos lectores han argumentado que la luz reflejada, o posiblemente una nube, explican mejor la misteriosa presencia desde el ala del avión. Pero él sigue siendo escéptico. El término ovni no implica necesariamente que sea completamente extraterrestre. Simplemente se refiere a objetos voladores no identificados. Podría ser potencialmente un avión espía. Catarsie. Un pasajero de avión se quedó estupefacto al ver un misterioso ovni al despegar. Un pasajero de avión se quedó estupefacto tras ver lo que pensó que era un extraño ovni por la ventanilla mientras despegaban de un bullicioso aeropuerto. El pasajero anónimo declaró haber visto una gran cosa oblonga surcando los cielos cuando salían del aeropuerto de Glasgow. Las imágenes fueron tomadas desde el lado derecho del avión mientras despegaba del aeropuerto escocés. El encuentro se produjo solo unas semanas después de que una mujer en un vuelo de Glasgow a Londres Gatwick se asustara por un extraño objeto que vio durante el vuelo. OVNI que cambia de forma. Un pasajero de avión quedó desconcertado por lo que parecía ser un objeto volador que cambiaba de forma y que viajó junto al avión en el que viajaba durante 7 minutos. El pasajero dijo a un canal de teoría de la conspiración que el OVNI voló junto al avión que podría haber estado moviéndose a 500 millas por hora a decenas de miles de pies sobre la tierra. El vídeo muestra un objeto blanco brillante que cambia de forma a medida que se desplaza junto al avión. El contorno del objeto cambia de la forma de un avión a una figura en forma de I. Según el youtuber, el objeto capturado podría ser una forma de vida basada en el plasma. La altura del avión oscila entre los 10.000 y los 30.000 pies. Y este objeto es filmado más de 7 minutos por encima de la altitud del avión, pareciendo moverse a su lado. La gente se refiere a esto como un OVNI, que técnicamente es. Pero los teóricos de la conspiración creen que es una criatura biológica o una forma de vida basada en plasma que habita en nuestra atmósfera superior. El vídeo se publicó en un foro de Reddit sobre OVNIs, donde algunos usuarios pensaron que el objeto no era más que una enorme gota de agua fuera de la ventana. Otra sugerencia fue que podría ser un patrón de refracción, que se produce cuando las ondas de luz cambian de velocidad a medida que pasan a través de los límites de diferentes densidades, como el aire y el vidrio. Eso parece ser patrones de refracción, particularmente en la conclusión. Dos. OVNI en Los Ángeles a Lima. En un vuelo de Los Ángeles, California, a Lima, Perú, un pasajero que miraba por la ventanilla observó una luz que volaba junto al avión en el que viajaba, aunque estaba a bastante distancia, viajando a través de las nubes. Había algo allí, pero viendo las imágenes es imposible determinar qué era. Once. Extraño OVNI con forma de renacuajo visto sobrevolando el canal de la Mancha. Un misterioso OVNI con forma de renacuajo fue avistado sobrevolando el canal de la Mancha en unas nuevas y extrañas imágenes. Un director de marketing irlandés grabó el vídeo durante un viaje de Ryanair de Dublín a París. En él se ve la misteriosa nave como un bulto negro contra el amanecer, con una larga cola de humo oscuro que se arrastra detrás de él. En el vídeo, el renacuajo parece moverse muy lentamente sobre las nubes. El pasajero, de 29 años, afirmó que el OVNI estaba dando vueltas en círculos momentos antes de grabarlo en vídeo, cuando simplemente estaba mirando por la ventanilla y se dio cuenta de que se movía. No está claro dónde se encontraba el avión en el momento de la grabación, pero la persona que lo filmó cree que estaba en el canal de la Mancha. Las fotografías aparecen en un momento en que los avistamientos de OVNIs están disminuyendo en todo el mundo, y tanto el Centro Nacional de Información OVNI como la Red Mutua OVNI informan de un menor número de avistamientos. Díaz. ¿Ryanair misterioso objeto rosa el avión? Las imágenes de un Boeing 737 parecen mostrar un pequeño objeto negro que pasa a centímetros del ala del avión a una velocidad tremenda, dejando una estela de humo oscuro a su paso. El pasajero que filmó el supuesto encuentro cercano declaró que el piloto tuvo que inclinarse bruscamente para evitar el misterioso objeto que fue descrito como hostil. Un pasajero holandés del vuelo de Ryanair Airbus Netherlands con destino a España grabó el OVNI con una cámara. Casualmente, la pasajera estaba grabando porque le gustaba el paisaje. Al cabo de cuatro minutos, se produjo la grabación de la experiencia OVNI. Los motores hicieron mucho ruido y el piloto ejecutó bruscamente un movimiento rápido. El OVNI puso en peligro el avión, causando un terror generalizado a bordo. Los teóricos de la conspiración afirmaron que el OVNI era hostil y empujó al avión de pasajeros a realizar maniobras evasivas. También descartó los rumores de que el objeto fuera un pájaro, alegando que se movía demasiado rápido. Nueve. Avistamiento de un OVNI bajo un avión sobre Canberra. En este vídeo podemos ver una luz brillante sobrevolando una montaña que está siendo filmada por una cámara situada en el interior de un vehículo que circula por una autopista. Al parecer, el objeto fue visto pasando a toda velocidad por la ventanilla de un avión sobre la ciudad australiana de Canberra. Ocho. OVNI en forma de platillo volante captado por una cámara. Un cineasta aficionado y entusiasta del espacio consiguió unas increíbles imágenes que posiblemente muestran un OVNI sobrevolando un vuelo de Virgin Atlantic. El vídeo parece mostrar un objeto que adelanta al avión de pasajeros durante el despegue del aeropuerto JFK de Nueva York. El platillo volante aparece detrás de la cola del avión antes de acelerar y pasar a gran velocidad. Una persona afirma haber trabajado con el tipo que filmó el vídeo y asegura que no tiene motivos para sospechar que se trate de un fraude. Se trata realmente de un objeto no identificado. Lo compartió con sus colegas para recabar su opinión al respecto. No pudieron llegar a una conclusión sólida sobre lo que era el objeto, así que decidió seguir adelante y publicarlo en internet. CTA. Despertando especulaciones. Es un OVNI. Un pasajero de un avión filmó desde la ventanilla un extraño objeto que flotaba en el cielo, despertando especulaciones de que era un OVNI. Christine Emanuel, de 22 años, filmó el vídeo en un vuelo de Brisbane a Melbourne. Unos 45 minutos después de salir de Brisbane, Emanuel dijo que miró por la ventanilla sobre el ala del avión y observó un extraño objeto a 30,000 pies en el cielo. No pudo ver la forma. Lo único que veía era un objeto negro. Al principio, pensó que era una nube oscura en la distancia, pero se dio cuenta de que parecía demasiado negra y recta para ser una nube. Despertó a su compañero, que estaba sentado a su lado, para que echara un vistazo. Pero estaba medio dormido y no recordaba haberla visto. Las personas a las que se lo ha enseñado coinciden en que es algo fuera de lo normal, sobre todo estando tan cerca del avión y tan alto en el cielo, y porque era negro. Emanuel dijo que el objeto permaneció unos 5 minutos antes de desaparecer. 6. OVNI sobre Dallas. Este es otro extraño y nuevo vídeo de un OVNI fechado el 21 de marzo de 2012, grabado desde un avión sobre la región metropolitana de Dallas-Fort Worth, en Texas, Estados Unidos. Muestra una cosa viajando a velocidades supersónicas sobre el cielo de Dallas, pero el vídeo ha sido ralentizado para que los espectadores puedan ver el objeto. Senkau. Un OVNI rosa pasa silbando junto a un avión con destino a Polonia. Denisa Tanas, una azafata de 36 años, afirmó haber visto un extraño objeto volador en pleno vuelo, lo que la convenció de la presencia de extraterrestres. Denisa vio un objeto púrpura brillante fuera del avión, mientras volaba de Luton, Reino Unido, a Simony, Polonia, y describió su forma como única. Aunque la verdad sobre el avistamiento sigue siendo desconocida, la afirmación de la azafata ha despertado interés y curiosidad. Denisa, residente en la ciudad inglesa de Corby, lleva un año trabajando como azafata para Whiz Air. Era la primera vez que se encontraba con algo que no podía explicar fácilmente. Durante el vuelo, observó un extraño objeto que irradiaba un resplandor púrpura, lo que la llevó a creer que se trataba de un OVNI de origen extraterrestre. La joven de 36 años describió su encuentro, señalando que la cosa parecía indistinguible a primera vista. Sin embargo, tras examinar el clip, Denisa observó una forma parecida a la de un avión. Curiosamente, la azafata no tardó en comunicar la observación al piloto, que se mostró sorprendido por el inusual incidente. El objeto no identificado tenía forma esférica y emitía un brillo rosado-violeta único. Denisa, madre de dos hijos, expresó su sorpresa por el encuentro y afirmó que, a pesar de su escepticismo inicial, las imágenes de vídeo confirmaron la extraña naturaleza del objeto volador. Al principio, pensaron que se trataba de un reflejo, pero ella y su familia se sorprendieron al ver que el objeto se movía de forma autónoma en una dirección distinta a la de su avión. Denisa ya no está asombrada, pero ve el encuentro como una oportunidad única de experimentar algo excepcional. También la familia de la azafata cree que el avistamiento podría estar relacionado con actividad extraterrestre. La historia de Denisa se ha sumado al misterio que rodea el incidente, dejando a los profesionales y entusiastas de la aviación especular sobre la naturaleza del objeto avistado. La compañía aérea no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto, y a medida que aumentan las especulaciones, sigue sin conocerse la verdad sobre el encuentro de Denisa con un ovni. Un capítulo más de los fenómenos aéreos extraños. Cuando un pasajero de avión vio un ovni a través de la ventanilla del avión en el que viajaba, mientras éste sobrevolaba Londres, decidió grabarlo en cámara. La grabación, que parece mostrar un disco con luces a ambos lados flotando sobre la línea de nubes, fue captada mientras el avión sobrevolaba la capital. La reacción de los usuarios de YouTube fue variada. Uno de ellos lo consideró creíble. Sin embargo, la mayoría no cree que se trate de una invasión alienígena. Una persona dio por hecho que estaba retocada con Photoshop. Otro afirmó que se trataba claramente de un gas de pantano o de un globo meteorológico, y que si se trataba de un objeto volador no identificado, lo más probable es que fuera una aeronave experimental de algún tipo. No es el único ovni que se ha observado recientemente en los cielos de Londres. Hace varios meses, otro extraño objeto fue visto en los cielos del norte de Londres. Tress. Platillo volador rebasa a un avión de pasajeros. Un ovni con forma de platillo se precipita tras un avión de pasajeros. El extraño video muestra una aeronave no identificable que sigue la estela de vapor de un avión antes de rebasarlo a toda velocidad. Un observador del cielo de Lincoln, New Hampshire, captó imágenes del extraño objeto tras descubrirlo mientras leía en su casa. Afirma que le dijeron que los pilotos militares entrenan en las montañas cercanas a donde vive y que siempre le ha gustado verlos sobrevolar. Inmediatamente supuso que estaba viendo un avión extranjero, probablemente militar. Pero no era un jet. El ovni estaba ganando terreno al jet, lo que es imposible para un helicóptero. Quedó desconcertado y afortunadamente tomó su teléfono justo a tiempo para grabar la acción. Fue subido a YouTube y ha sido visto 27,000 veces. 2. Singapore Airlines capturó un ovni La idea de vida extraterrestre siempre ha cautivado nuestra curiosidad. Mientras algunos descartan la posibilidad, otros aportan datos difíciles de ignorar sobre el avistamiento de un ovni. A los numerosos avistamientos de ovnis que se han producido a lo largo de los años, se suma uno captado en vídeo por un pasajero de avión. El turista viajaba en un vuelo de Singapore Airlines y empezó a grabar por la ventanilla el descenso del avión en Zürich, Suiza. El pasajero iba a captar el aterrizaje cuando se percató de que estaba a punto de colisionar con un ovni. El piloto siguió los procedimientos de seguridad, los motores chirriaron y los pasajeros entraron en pánico. El vídeo muestra el paisaje suizo antes de que el avión comience a descender y se incline hacia la derecha. De repente, un objeto blanco pasa zumbando directamente por debajo de la ruta del avión. El pasajero lo califica de ovni porque no está clara la identidad del objeto volador. Los expertos coincidieron en que no podía tratarse de un dron o un pájaro porque era invisible al radar. 1. Avión de combate Capta un encuentro ovni a 3,000 pies En este vídeo, un avión de combate que vuela a 3,000 pies de altura capta un alucinante encuentro ovni que desafía todas las explicaciones convencionales. El misterioso objeto volador baila por el cielo, superando al veloz avión y dejando a los espectadores asombrados por sus poderes extraterrestres. Este cautivador encuentro despertó un sentimiento de curiosidad y asombro ante las enormes posibilidades del universo y desafió la visión que la gente tenía de la realidad, lo que movió a todos los que lo observaron hacia lo desconocido. La fascinación por el concepto de visitantes extraterrestres no es nueva, pero ver estos encuentros cercanos entre aviones y ovnis lo hace más plausible. ¿Cuál fue su favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, esto es todo por ahora. Espero que te haya gustado este vídeo. Dale a like, comenta, comparte y suscríbete para más vídeos bizarros e interesantes del server. ¡Hasta la próxima!